... Viajad al pasado de Pokémon... ...a una época olvidada... ...en que la convivencia entre la gente y los Pokémon era muy poco común. Bienvenidos a la región de Hisui. Una tierra misteriosa que con el tiempo acabará llamándose Sino. Muy poco se sabe sobre los Pokémon salvajes que viven aquí. Por ello, provocan recelos entre los habitantes de Hisui... ...que pueblan Villa Jubileo, donde arranca la aventura. Vuestra misión es estudiar los Pokémon de la región. Sois la nueva incorporación de la División de Investigación del Equipo Galaxia... ...y vuestras pesquisas serán clave para crear la primera Pokédex de la región. Partid del campamento base... ...y atrapad Pokémon salvajes con las Pokéballs. ¡Hecho! Algunos Pokémon son más duros de roer. Procurad debilitarlos en combate con uno de vuestros Pokémon. ¡Perfecto! Los Pokémon salvajes campan a sus anchas por Hisui. Algunos viven en rebaños. Otros se asustan fácilmente y huirán en cuanto os vean. Y algunos atacarán a los intrusos que se adentren en su territorio. También hay Pokémon alzas que no dudarán en enfrentarse a vosotros. Si os resulta complicado luchar contra estas feroces bestias, será mejor que os retiréis. Visitad el campamento base con regularidad para descansar con vuestros Pokémon. El profesor Lavender, investigador del Equipo Galaxia, os echará una mano. Informad al profesor de vuestros últimos descubrimientos para añadirlos a la Pokédex. La Pokédex recoge todo tipo de detalles, desde las veces que se ha atrapado un Pokémon hasta los distintos movimientos que ha usado en vuestra presencia. Completad tareas de la Pokédex para añadir más información a las entradas de cada Pokémon. Villa Jubileo es vuestra base de operaciones y el lugar ideal para preparar vuestra siguiente expedición. Abasteceos de objetos en el bazar. Visitad el taller para crear objetos con los materiales que recojáis en campo abierto. Dejad los Pokémon que capturéis en los rediles. Echad un ojo al último grito en moda en la sastrería y cambiaos de peinado en el salón de peluquería. Hasta podéis posar con vuestros Pokémon en el estudio fotográfico. Villa Jubileo también acoge la sede principal del Equipo Galaxia. Este es el General Sorbus, líder del Equipo Galaxia. Bajo la supervisión de la Capitana Serena y otros miembros de la División de Investigación, subiréis de rango al completar distintas misiones, lo que os permitirá indagar en otras zonas de Hisui. En esta región, os cruzaréis con Pokémon que han recibido un misterioso don. Algunos de ellos hasta os permitirán montar en su lomo. Subíos a ellos para explorar la región por tierra, mar y aire. Sin embargo, un extraño fenómeno está haciendo que algunos Pokémon señoriales se descontrolen. Como miembros de la División de Investigación, deberéis aplacar su furia. Arrojadles objetos especiales llamados calmasferas. Esquivad los ataques en el momento justo. Y combatid con la ayuda de vuestros Pokémon para calmar a estos señores enfurecidos. En estos vastos parajes naturales, os aguardan nuevos peligros y emocionantes descubrimientos. ¿Qué papel desempeñará el misterioso Pokémon Arceus en vuestro viaje? Vuestra aventura en la región de Hisui está a punto de comenzar. Leyendas Pokémon Arceus. Disponible en exclusiva para Nintendo Switch desde el 28 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!